Bueno mi gente, Capito Reportero y hoy me encuentro aquí en la ciudad de Kissimmee, Florida en Auris Royal Nail en Spa Para todas esas mujeres, todas esas damas que están buscando un lugar donde ponerse bella y preciosa Si tú te quieres arreglar el pelo, si tú quieres un masaje, si necesitas arreglarte las uñas, los pies Te tengo el lugar ideal, un lugar preciosísimo que estoy yo impresionado Aquí en la ciudad de Kissimmee, en la Pleasant Hill, en Auris Royal Nail en Spa Ok, déjame enseñarte unos visuales y poco a poco te voy a ir diciendo todos los servicios que ellos tienen Hecho para Casandra, vamos por aquí Vamos a ver, mira que belleza Yo realmente en el tiempo que yo tengo como reportero, yo nunca he visto un salón de belleza tan bello como este Esto parece de verdad como si tú tuvieras un hotel precioso aquí en la ciudad de Kissimmee Aquí tienen el área donde hacen el pelo para las damas que quieren hacerse su cabello, para tinte, recorte Todo lo que tú necesitas para el cabello, ¿verdad que sí? Ok Ahí está Y cualquier cosa, mira aquí tengo en este momento un ejemplo, un ejemplo donde le están haciendo el cabello a una señora que está aquí, una cliente Y, ¿cuál es el nombre tuyo? Dali Dali, bueno saludos Dali Hola, saludos Dali te espera por aquí, ¿verdad? Gracias Dali, vamos por acá Mira aquí tienen el área también de donde es para el área de secado de pelo, para el área de lavado de pelo Dime si esto no está precioso papá, dime si esto no está precioso Esto es como, mira esto te puedes quedar hasta dormir aquí de tan chulo que tan lindo que está esto Mira, Auris saludó, ella no quiere salir mucho Ella es la dueña de aquí, pero ella no quiere salir mucho de la cámara, gracias Auris Vamos a pasar por acá, mira, y ella estaba loca por salir también Ven, viene por acá, Auris Royal Nail en Spa aquí en Kissimmee, mira por acá Este es el área de aquí donde, mira todo el área que tienen aquí para que se pueden hacer los pies Mira, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiene como ocho asientos para hacerte los pies Y lo importante de esto y lo más interesante es que muchas personas piensan que un salón de belleza o un área de estética es solamente para mujeres No, aquí vienen mujeres y hombres, así que todos los hombres que quieran venir, si usted tiene su esposo y quiere venir con su esposo Mientras ustedes hacen las uñas y los pies, su esposo también se puede hacer los pies Esto es aquí en Auris Royal Nail en Spa, aquí tienen el área de la manicure donde están aquí las muchachas Todo un equipo de trabajo profesional, ¿verdad? y certificada No, no, no como en algunos lugares que a lo mejor hay, a lo mejor hay Donde hay personas que no están certificadas, no, aquí tú puedes venir con la confianza que son personas que están certificadas Recuerda que lo que yo subo a mi página es lo que es porque ya vale la pena Y yo hago mis investigaciones para ver si el lugar realmente vale la pena para que vengan los clientes a visitarlos Auris Royal Nail en Spa, vamos a ver la dirección, ¿estamos localizados dónde? Estamos localizados en el 2918 Pleasant Hill Road, Kissimmee, Florida 2918 Pleasant Hill Road, Kissimmee, Florida Esto aquí justo al lado del Tax Collector Para la persona que viene de Ponciana hacia Kissimmee, ¿verdad? Cuando lleguen al Tax Collector, al lado van a ver Auris Royal Nail en Spa Te voy a dar el número de teléfono si quieres sacar cita 407-847-0512 407-847-0512 Ese es el número para que saques cita Ellos están abiertos de lunes a sábado desde las 8 y media de la mañana Vete por aquí Sandra Hasta las 6 y media de la tarde Mira para acá, mira, mira, saluda, ¿cómo están? ¿Ah? ¿Bien? Mira, ahí están las muchachas haciéndole las uñas Mira, presentenme esas uñas ahí rapidito Solamente a la mañana, mira, 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 mira qué belleza, mira Pueden traerle aquí a sus hijos A sus niños, sus niñas Si quieren venir para acá, pueden traerle a sus hijos Porque también le hacen los servicios para niños También te voy a decir que tienen un área para masajes Venga a ver, ¿verdad? Esta es el área de masajes, ¿verdad? Para masajes, mira por acá, mira Mira qué belleza, mira, mira Y faciales Y faciales, ya me corrieron por ahí también que faciales también Todo de buen gusto Todo muy limpio Todo un ambiente profesional Vamos por aquí, Sandra ¿Ok? Ya viste qué belleza Si traes tus niños, mira, le dan su paletita Los niños también Así que yo te los recomiendo Vamos por aquí Auris Royal Nail en Spa Viste por aquí, viva Auris Royal Nail en Spa Está localizado aquí en Kissimmee, Florida De nuevo la dirección, rapidito 2918 Pleasant Hill Road 2918 Pleasant Hill Road Kissimmee, Florida 34746 Número de teléfono para sacar cita 407-847-0512 Correcto 847-0512 Ya tú sabes, te lo recomiendo Auris Royal Nail en Spa Aquí en la ciudad de Kissimmee ¿Vamos a presentar la suya? Sí Vamos rapidito, vamos Vamos para acá El nuevo producto que hay Mucha gente busca el producto SNS Y nosotros aquí lo hacemos SNS Las damas vengan por aquí Ya tú sabes que yo te los recomiendo Auris Royal Nail en Spa Ya tú sabes papá Te quiero mucho Aquí te esperamos ¡Nos fuimos!